Oye, mi versión chambea, Jampi grabando, dímelo Jonathan, dímelo Giovanni, dímelo Deban, dímelo Jesús Morales, que eres pa' Llegane, Anthony, escucha, dímelo Jesús. Ese que río, me dicen chambea, pero no sé qué pasó, me compré una cocora, una fina en el botón, y tú que tienes el guille de matón, recomiendo que te calles o la tumba que la ganas por bocón. Dale, dale, no me conformo, el jebo tuyo es que padece de trastorno, él te llama cuando estás aquí y ha vuelto y le salieron los de leche y cuando estás conmigo eres una actriz porno. Chambea, chambea, la gata tuya todos los días, me lo menea, tu foto y padece de gonorrea, la corta en el baú, racata, pa' sin que me juegan, eso era lo que querían. Yo no soy bichote y me acuesto temprano todos los días en esta página, son pocos con talento, ave maría, todos cantan y ponen por piso friter manía. Tíreme en Abel, bromando pa'l infierno como Jesucristo no hizo ni si fue él, chambea tu también por la bronco, si has cogido más puños que los que regaló el compor. Qué malo fue de darle, los envidiosos se me salen y no hagas que llame a mis anormales, hasta mi familia me tira pa' que va, estoy dejándome el compro que María y lo sabe. Llevo tanto tiempo sin fallarlo, los guatos son ustedes con falta de adherar, me pongo la reta y los pongo a volar y después de estar tu madre, je puta, tú te vas a cagar. Cabrón, no puedes conmigo, recicla lo que hablo, te convierte en mi enemigo, mi piquete hace que yo siga invicto y te fuiste pa'l tío, en el nube del padre y de Jesucristo. Oye, gracias a todos los que me apoyan, es aquí el río, champi en la cámara, cortalo.